Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos sigan en estas cápsulas de información. Y bueno, hoy voy a hablar sobre el Biolact. Este elemento, el Biolact, que es una serie de probióticos compatibles con el intestino humano y que ayudan a fortalecer nuestra función intestinal. Muchos inmunólogos mandan los probióticos cuando una persona tiene bajas sus defensas, cuando aparecen bajas de linfocitos, leucocitos, cuando hay un problema a nivel de la inmunidad a través del sistema digestivo. Los probióticos es lo que mejor nos funciona. Estos probióticos es el Lactobacillus termophilus, el vulgaris y el saccharides serombisai. Estos tres Lactobacillus ayudan a fortalecer la presencia de la colonia de bacterias benéficas en nuestro intestino que nos van a ayudar a fortalecer toda la absorción de los nutrientes y evitar que virus, parásitos, bacterias que ganan a través de la digestión nos afecten en la función de nuestro organismo. Estos probióticos ayudan también a mejorar la cantidad de hongo de cándida albicans que hay en nuestro organismo. La colonia de hongo de cándida albicans, y se llama albicans porque es un hongo albino, de ahí su término, no debe de exceder del 9% de la probiótica intestinal y cuando llega a haber hasta un 20% de hongo de cándida albicans en el cuerpo comienza a generar lo que nosotros llamamos enfermedades sistémicas. Y se llaman sistémicas porque abarca por sistemas, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema ocio y aquí estos elementos comienzan a mejorar mucho todo lo que es la población del hongo porque hacen que se reduzca, hacen que llegue a lo normal. Este hongo no lo podemos eliminar del cuerpo porque es necesario para poder eliminar todas las sustancias tóxicas que entran a través de la digestión. Por ejemplo, y este ya lo he puesto varias veces, si usted consume una lata de atún golpeado, ¿quién se encarga de consumir las toxinas de la lata de atún golpeado? El hongo de la cándida albicans y así de otras sustancias que van ingresando. Pero lo normal es que se encuentre en un parámetro que no exceda del 9% y este nos ayuda mucho. También el Biolag es un elemento que ayuda a evitar la producción de moco en los pulmones cuando hay una infección a nivel de las vías digestivas. Y nos ayuda también para mejorar la absorción de los nutrientes en lo que nosotros llamamos la digestión residual. Este elemento nos va a ayudar a evitar también la flatulencia, la dispepsia, va a mejorar muchísimo el tránsito de la digestión. Yo se los recomiendo mucho. Para fortalecer el sistema inmunológico a través de las vías digestivas, este elemento es el más adecuado y es el que más recomiendan los médicos que se dedican al área de la inmunología cuando vemos que existe una baja de defensas en la cual los probióticos pueden colaborar. Además, este elemento sirve también para cerrar el ciclo de la vitamina K. La vitamina K1 y la vitamina K2 se forman a través de la síntesis de los alimentos. Por la vitamina K3 que completa esta vitamina, la producen los probióticos. Por eso hay muchas personas que con la baja de probióticos generan cuadros de pistasis nasal. Esto es sangrado abundante a través de la nariz. Entre otras muchas ventajas, este elemento también nos puede ayudar a bajar de peso porque cuando las personas tienen un alto nivel de cándida albicans en su organismo, no importa qué dieta hagan, no van a poder ver buenos resultados. Yo soy su amigo Gerardo Medina, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta información. Nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!